Bienvenidos a un nuevo video de Among Us Aquí estamos la primera vez en Among Us Jugaremos con 3 traites Que se vea uno o otro Voy a quitarle color, ok Ok No, yo quería ser impostor Voy a pasarla A ver, podemos caminar por ahí Me imagino que es el 1-0-0-0 Pues estos 3-D Vamos a ver las listas que tenemos Ok Aquí tenemos uno Después de que se hace acá Listo Después de que se hace acá Que pedo, porque se abastearon Que pedo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Estos dos no hacen nada Les queda un minuto para responder A ver Rápido Quiero ¿Dónde me han morido? ¡Ya le han impuesto! Faltan dos Me voy a borrar el turnín Ok Ya Ok 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 ¿Qué? 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 ¿Por qué? Ok. Ok. Ve a mi cuerpo y respórtenme. Es... No vi cuál era. Parece que era Colin, era Colin, Colin, Colin. Colin o Milán. Colin o Milán. ¿Por qué tengo razón? ¿Por qué electrical es un microorganismo como誰? ¿Por qué hacemos un pequeño 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 дис vámonca. ¿Por qué? ¡Cállame una vez! ¡Tiene 9 minutos con 10 segundos! ¡Ya me están listados! ¡Ponro otro nombre, otro día! A ver. Tiene medio minuto, elíjate una vez por todas. Ah, es que Milan, como es el traidor, no sabe quién elegir para culpar. No se deciden nunca. Un chonki nuevo. O parece que sí porque se escondieron en el pantalón. Sí, falta uno. Es un morado. ¡Ah, no, no, no! ¡Sí! ¡Gracias! Ok, en ver si se gustan. Leiva a ver el like. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!